Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estés bien y hoy viene con un vídeo acerca de monitores, ¿bien? En este momento, o sea, ustedes van a ver en el vídeo hice algo así como mi monitor, mi monitor ideal, ¿bien? Porque particularmente se me ocurrió hacer este vídeo porque tengo, estoy utilizando, de momento estoy utilizando un HP Compact LA1905, ¿bien? Que es un monitor que básicamente estoy tomando prestado, ¿bien? Con permiso, obviamente, por ser prestado, para utilizarlo de noche, ¿bien? Estoy utilizando de noche y particularmente porque mi monitor ya está por, en cualquier momento está por Cantar Flor, ¿bien? Es un monitor que ya me hago, a mí particularmente ya me soportó tres torres, ¿bien? Ya tuve tres torres antes de esta. Por lo tanto, ya tiene su tiempo, ¿bien? Sí, ya tuve tres torres antes de este monitor, ¿bien? Ya tiene un tiempo, ya, ya creo que, pienso yo que ya está por cumplir su vídeo útil, ¿bien? Ya está fallando, ya está tirando algunos errores y entonces ya estoy pensando que en algún momento me voy a comprar otro, ¿bien? Entonces, particularmente, este monitor, ya le digo, me lo prestan aquí porque, o sea, todo lo hice yo, particularmente estoy en una oficina y en una oficina, bueno, tiene particularmente varias máquinas, pero ellas tenían una máquina que tenía este monitor, ¿bien? Este monitor es un monitor, ya le digo, es un monitor de 19 pulgadas, 1440 por 900p, ¿bien? Esa es una resolución por debajo de 1080, ¿bien? Y particularmente tiene un extra, ¿bien? Que es que trae unos parlantes, ¿bien? O sea, trae una barrita que va por debajo de la línea del monitor que son parlantes, ¿bien? Tienen un regulador de volumen, ¿bien? Entonces, podemos ver particularmente ciertos detalles que tiene a tomar en cuenta al momento de elegir un monitor, ¿bien? Yo pienso que el primero detalle a tener en cuenta es el tamaño, ¿bien? Y tamaño, y yo pienso el tamaño de la resolución más de la mano, ¿bien? Pero en día vamos a tomar el tamaño, ¿bien? Recuerden que particularmente, difícilmente vayan a encontrar un monitor más allá de 27 pulgadas, ¿bien? Y eso es una, tiene una explicación lógica, difícilmente, yo digo, 27 pulgadas por lo general, de hecho, suelen, a día de hoy, son, hay, pero son curvos, ¿bien? Pero eso tiene una explicación bastante lógica y es que, mientras que tú un monitor, un televisor, lo estás viendo desde un metro o más, ¿bien? Porque está bien, tenés el televisor, tenés algo en el medio, estás echado en el sofá, ¿bien? Un monitor tú lo vas a ver a menos de un metro, ¿bien? Por lo tanto, o sea, mientras que, ya digo, en un televisor, tú quieres que sea lo más grande posible, para que vayas atrás y lo sigas viendo, particularmente en un monitor, ¿bien? Lo vas a tener muy cerca, porque vos tenés el teclado, tenés la torre, ¿bien? Y tenés que trabajar de forma un poco más detallada, no es como mirar la película, sino que estás trabajando directamente, ¿bien? Estás más cerca, ¿bien? Entonces, cuanto más grande es el monitor, es más incómodo, ¿bien? Por eso particularmente es que los monitores, cuando son muy grandes, suelen tener resoluciones muy grandes también, ¿bien? Particularmente, de hecho, y a día de hoy, de hecho, lo más normal es que actualmente ya no solo están agrandando los tamaños de los monitores, sino que se están extendiendo, se están cambiando el formato, ¿bien? No es que ya a día de hoy, ya un monitor pase a 30, 40 pulgadas, ¿no? Lo que se hace es que se sigan haciendo de 24 o 27 pulgadas, pero se hacen formato widescreen, ¿bien? Ultra widescreen, que son 21.6, ¿bien? Eso particularmente para que tengas un rango de visión más grande, pero no en total, sino que a lo largo, ¿bien? Por lo tanto, el monitor, o sea, el tamaño es algo importante, algo tener en cuenta, ¿bien? Y también, también, pero eso es algo bastante subjetivo y es sentir, saber en qué tamaño usted se sentís muy cómodo tú. Y básicamente, primero que nada, a distancia que vas a estar en el monitor, ¿bien? Yo le digo, si estás en una distancia, si tú vas a estar a una distancia de más de un metro del monitor, ¿bien? O de un metro, más o menos, a su área de un metro, capaz que te sirve ir por un monitor un poco más grande, ¿bien? Pero si para mi caso, por ejemplo, yo estoy a suelo, me acostumbré a trabajar a menos de un metro, menos metros, o sea, entre 60 y 80 centímetros del monitor, ¿bien? Particularmente en ese rango de visión, o sea, en ese rango de distancia entre 60 y 80 centímetros, más allá de 22 pulgadas particularmente yo no puedo utilizar, ¿bien? Porque, ya digo, más allá de 24 pulgadas me pasa que pierdo detalles, ¿bien? No llego a ver todo totalmente, ¿bien? Este caso también puede ser, implicar también, particularmente en mi caso, el hecho de un problema de visión, o sea, que yo tenga, yo tengo un problema de, no tengo la visión perfecta, ¿bien? Entonces, yo con resoluciones muy grandes, con monitores muy grandes, no me siento ocupado, ¿bien? El otro detalle que tenemos que tener en cuenta es la resolución, ¿bien? Por lo general, los monitores suelen venir con una resolución acorde, ¿bien? Pero, la resolución particularmente lo que hace es que, en el mismo tamaño, vas a tener más cantidad de información, ¿bien? Entonces, por ejemplo, un monitor de 20, no es lo mismo un monitor de 20 pulgadas, 1080p, que un monitor de pulgadas, no sé, de la misma, a 4K, ¿bien? De 4K, porque solamente a 20 pulgadas, seguramente no va a pasar que tú vas a ver las cosas muy pequeñitas, ¿bien? Y, particularmente también, yo pienso que hay una parte que es subjetiva en este caso, que es, particularmente, y es que, Yo he probado en 1080p, por ejemplo, en varios tamaños, o sea, 32 pulgadas, 24 pulgadas, 22 pulgadas incluso, 20 pulgadas incluso, Y, particularmente, yo con 1080p no me hallo, no hay forma, no hay caso, ¿bien? Yo he tenido monitores muy grandes, o sea, monitores de, no sé, 24 pulgadas, por ejemplo, he probado monitores de 24 pulgadas, monitores de 22 pulgadas, ¿bien? Y, bueno, en este caso, no es un motor, sino un televisor, pero, sí. Y, por más que es más grande, me siguen resultando pequeñas las imágenes, ¿bien? Entonces, yo tenía, particularmente tenía un televisor de 32 pulgadas, y ese televisor yo, si bien era 1080p, de forma negativa, Yo le terminaba siendo una resolución más pequeña, que era 1.366x718, porque si no, de otra forma, por más que, de hecho, hiciera un escalado, ¿bien? O sea, hiciera, cambiara todo el tamaño haciendo el 25, por ejemplo, no me sentía cómodo, ¿bien? No me sentía cómodo con una resolución tan grande. Tampoco me sentía tan cómodo, tampoco me sentía cómodo con un monitor tan grande. Pero, más allá de eso, con el tamaño, con ese tamaño del televisor, yo con la resolución por debajo de 1080p, me sentía cómodo, ¿bien? Y, particularmente, también probé con 900p, ¿bien? Y con 900p también me sentía bastante cómodo. Entonces, normalmente ya es eso. Hay ciertos elementos, en este caso, la resolución es una cuestión de comodidad, es una cuestión de... También depende la visión de cada uno, ¿no? Si tú tenés una visión bien de 20, si tenés una muy buena visión, quizás vas a poder ver a 1080p, ¿bien? Pero, particularmente, yo con 1080p, había ciertas cosas, de cierto detalle, que perdía, ¿bien? Entonces, en mi caso, particularmente, yo 1080p, de momento no puedo. De momento, ni creo que en ningún aumento, ¿bien? 1080p es una resolución que a mí no me sirve, ¿bien? Bien, entonces, particularmente, el hecho de que este monitor sea 1000, sea 900p, es un monitor extra también, ¿no? Otro detalle que también debemos tener en cuenta es el hecho de que ese, particularmente, ese monitor tenga... Sea versátil, sea un monitor versátil, ¿bien? Que tú lo podés utilizar tanto, particularmente, para... Tenga varias conexiones, particularmente, ¿bien? Este monitor tiene dos conexiones, que es VGA y DBI, ¿bien? Por lo tanto, es un monitor que podés usarlo en cualquier máquina actual, por ejemplo, porque tiene una conexión estándar, como es la VGA, ¿bien? Analógica, tiene una conexión digital, que es la DBI, ¿bien? DBI, ¿bien? ¿Bien? Entonces, a mí particularmente me servía, de hecho, porque hay un momento yo tengo una gráfica, ¿bien? Esa gráfica tiene tres salidas, que son HDMI, VGA y DBI, y yo podía, por ejemplo, podría conectar un segundo a este tercer monitor con este mismo, por el hecho de que podía, puedo... Tengo las opciones, ¿bien? Lo puedo conectar por VGA como único monitor, lo puedo conectar como segundo monitor, utilizando DBI, e incluso, claro, si tengo hasta tres monitores, diría uno por cada uno, ¿bien? Uno VGA, otro DBI y otro HDMI, ¿bien? Pero más ayuda de eso, uno. O menos. Y el hecho particularmente, en este caso, el hecho de que el monitor también tenga parlantes, es una ventaja también, ¿bien? Y particularmente, son parlantes que suenan bastante bien. Es una barrita, que está ahí abajo, tiene un volumen considerable y tiene un sonido bastante bueno, ¿bien? O sea, a mí me gusta como suenan, ¿bien? Son parlantes, ¿bien? Tienen y tienen un regulador de volumen, tienen un control de volumen, ¿bien? Que tú puedes regular el volumen, entonces, dejarías el audio de la computadora al 100% y después, si tenés que controlar, controlas el volumen del monitor, ¿bien? Y ya lío, particularmente, está planificado, porque tiene un conector VGA, un conector de audio, el jack de audio, y particularmente tiene un USB. Entonces, USB toma la corriente para hacer la planificación, ¿bien? Y ya lío, particularmente suena bastante bien. De momento, lo estoy utilizando a un volumen relativamente bajo, porque de hecho, si lo subo mucho, de hecho, suenan bastante bien. Suenan casi también como un parlante más o menos buenos, ¿bien? Por lo tanto, eso también es una ventaja, ¿bien? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando compramos un monitor, ¿bien? Es la base, ¿bien? La base, a ver, los monitores más normales, los más sencillitos, tienen una base fija, ¿bien? Que no es regulable, o sea, que incluso se puede inclinar un poco, pero nada más. Pero esta, particularmente, tiene una base que me permite regular la altura y me permite girarlo, ¿bien? Entonces, es una base bastante buena, es una base de plástico, ¿sí? ¿cierto? Pero tiene un buen agarre también, tiene una base bastante grande, ¿bien? Por lo tanto, es una base bastante, bastante buena. He visto mejores, si hay mejores, pero particularmente no es tan mala, ¿bien? Cumple con lo necesario, que es regular la altura y inclinar, viene una inclinación, ¿bien? Y aparentemente la base es bastante buena, ¿bien? Otro detalle también, muchas veces, que tendríamos que tener en cuenta es que nos gusta estéticamente, ¿bien? Y particularmente, si a ti no te gustan las cosas demasiado color hinchas, por ejemplo, ¿viste? ¿no? Es como que, particularmente, este monitor tiene una estética bastante sobria, ¿bien? Los típicos colores de HP, que es negro y plateado, ¿bien? Es casi todo negro, a excepción de dos banditas negras, dos banditas grises, plateadas, que tiene arriba, ¿bien? Los marquitos, en marco, ¿no? Pero particularmente, más allá de eso, es un monitor bastante sobrio, ¿bien? Por lo tanto, no es demasiado llamativo, de hecho, es un monitor que está pensado seguramente para oficinas, ¿bien? Por eso es que no es tan llamativo. Pero si vamos a caso, todos mis competentes, todos mis, todas las cosas que yo tengo, los periféricos incluso, son para que, son formato de oficinas, yo no tengo, yo particularmente no tengo ni teclado, no tengo teclado con luz RGB, tampoco suelo utilizar mouse, mouse demasiado llamativo, ni mucho menos. Incluso la torre, yo le digo, la torre es una torre business. La torre que yo tengo desde el momento es una torre de oficina, ¿bien? Porque a mí me gustan las cosas, me gustan las torres de oficina, porque son sobrias y porque son sencillas, ¿bien? Y además son funcionales, ¿bien? Bueno, en el momento yo le digo, tengo un teclado, que el teclado es blanco con letras negras y tengo particularmente un mouse, que bueno, si el mouse no me gusta mucho, pero es lo que tengo, particularmente es un mouse con un gamer con luces que tienen, se prenden y se apagan, no me gusta para nada. Pero bueno, más allá de eso, es un mouse, funciona. ¿Está bien? No me gusta la estética. O sea, podría funcionar, está bien, pero no me gusta el apartado estético de ese mouse, ¿bien? Porque, ya le digo, no es un apartado sobrio como a mí me gustaba, ¿bien? Y ya le digo, particularmente a mí, porque lo que son los pares esféricos me gustan que sean sobrios. No importa que tengan ni luces RGBs, o sea, ya le digo, esta torre, por lo que yo tengo, está bien refrigerada, tiene, sí, tiene control de aire y todo, pero ya le digo, tiene los fancule, por ejemplo, no tienen luces, son fancule que son, no tienen luces. Son, bueno, ¿bien? Bien, entonces ese detalle sería ese, particularmente es la parte estética que te guste, ¿bien? Y yo creo que este es el último punto, pero creo que es seguramente el más importante, y es que este, particularmente este monitor, tiene un, lo que es, un tinte color que particularmente a mí me llama la atención, son colores bastante cálidos, ¿bien? Son, no son demasiado brillantes, ¿bien? Sino que más bien tirándose opaco, pero yo, ya le digo, no son opacos, sino que son colores cálidos, siamos acaso, ¿bien? Claro, no son, claro, no sería opaco, porque realmente no, al contrario del cálido sería frío, ¿bien? O sea, son colores cálidos, particularmente, pero no brillan demasiado, no son colores, esos colores brillantes, son súper llamativos, no, son colores, ya le digo, cálidos, ¿bien? Y particularmente a mí eso es algo que me gusta bastante en un monitor, ¿bien? El hecho de que tenga colores cálidos, pero que no sean demasiado brillantes. Y bueno, en general ya le digo, es un monitor que, ya le digo, es mi monitor ideal, sí, seguramente, sí, sí, no sé si es mi monitor ideal, pero se le acerca mucho, ¿bien? Tiene muchas de las cosas que ya a mí me gustan en un monitor, ¿bien? El tamaño es perfecto, o sea, el tamaño está bien, la resolución también está bien, o sea, la resolución para mí es perfecta. Chaligo tiene una buena definición, o sea, una buena imagen, y más allá también, o sea, es bastante sobria, tiene los parlantes, que para mí, el hecho de que tenga parlantes es un extra, ¿bien? Y que particularmente esos parlantes suenan bastante bien, del hecho de todo, ¿bien? Y bueno, esos son, por lo menos esos son amigos, todos son los detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de comprar un monitor. Y también tener en cuenta lo mismo, que no es lo mismo un monitor que un televisor, ¿bien? Un televisor tú lo estás pensando siempre para mirarlo desde lejos, y un monitor tú lo tenés que tener muy cerca. Por lo tanto, siempre tenés que tener en cuenta eso también, ¿bien? Si la distancia es más corta, el tamaño tiene que ser más pequeño, ¿bien? Y bueno, eso sería todo, nos vemos en la próxima.